Buenas gente, ¿qué tal? Es momento de hablar sobre los datos de la Olimpia en cuarto final de Copa Libertadores. Primeramente felicitar a la Olimpia por vencer al Flamengo en octava final de Copa Libertadores de América. Aunque el favorito en cuanto a ser campeón vigente era Flamengo, Olimpia sacó la esquiva de Copera. Olimpia sacó toda la historia encima del cuadro de Flamengo que no pudo reaccionar ante tan buena reacción del cuadro de Olimpia que tuvo a Francisco Chiquiarse 20 días como DT porque no superó esa cantidad de días. Y eliminó una vez más al campeón vigente siendo el único que hizo esto en cuatro oportunidades. En las tres anteriores fue campeón de América. En 1989 había ganado a Boca Juniors en la final de Corrada en 1979. En 2002 fue otra de Boca Juniors en donde Olimpia fue tricampeón de América. Lo había vencido en cuarto de final de Copa Libertadores. Y en el 1990 que había vencido al cuadro de una universidad que había vencido a Atlético Nacional, perdón, que era campeón vigente de la Copa Libertadores del año 1989. Pero yendo a los datos de cuarto de final disputada por Olimpia, las cuales la disputó en siete ocasiones. La primera fue en 1989 en donde había eliminado al Club Paraguayo de Sol América, equipo que había llegado por primera vez en su historia a cuarta de final de esta Copa. Y la única oportunidad que llevó hasta esta distancia y Olimpia sobrepasó esa distancia, llegó a la final y perió a Atlético Nacional en penales en Medellín. Yendo al año 1990, eliminó a la Universidad Católica de Chile, en lo que fue una serie en donde Olimpia se sobrepuso a un equipo poderoso del continente, un equipo grande de Chile, que años más tarde llegaría a final de Copa Libertadores y perdería a Andrés San Pablo y a Tele Santana. En el año 1991 enfrentaría a Cerro Porteño, un partido clásico de Paraguay que se trasladaba a la Copa Libertadores. Olimpia se impuso en aquel encuentro que era de ida y vuelta, un partido en el defensor del Chaco. Y el decano sacaba su estirpe copera y avanzaba de ronda, llegaría a la final y perdería ante el cuadro de Colo Colo de Chile, que lo vencería en la final de doble partido, en lo que sería su única Copa Libertadores para el cuadro chileno. Vamos al año 1993, la única oportunidad en donde Olimpia fue eliminada a un cuarto de final de Copa Libertadores, y fue justamente una revancha para Cerro Porteño, porque Cerro Porteño fue el rival en aquel entonces. Y luego llegaría a semifinales perdiendo 1-0 de globa ante el San Pablo de Tele Santana. San Pablo había ganado 1-0 en la ida en el Mumbi, y ante una lluvia inmensa, un diluvio en el efecto del Chaco, terminase el acero del partido y en la final llegaría San Pablo siendo campeón de América. Hubo ocasiones importantes para Cerro, un balón que sobrepasó al arquero, lo terminó quedando allí en la raya debido a tanto cúmulo de agua, y debido a la falta de un buen drenaje del defensor, el Chaco Perón, el que avanzaría fue San Pablo. En el año 1994, Olimpia otra vez llegaría a cuarto de final, en esta ocasión ganaría el partido de doble partido, para la redundancia, al Bolívar de Bolivia, y avanzaría a semifinales de Copa Libertadores de ese año. Luego tengo que hablar del año 2002, en donde Boca fue el rival vencido, sobrepasado, humillado podemos decir también. Porque Boca venía otra vez, así como en el año 1979, luego de haber ganado dos títulos consecutivos de Copa Libertadores, y buscaba el triplete consecutivo en esta competencia con Mebol. Pero otra vez, la sombra negra para Boca Juniors de Olimpia, que venció al cuadro de Boca Juniors, terminó eliminándolo, y en aquella edición, había jugado la final ante el Sao Caetano, donde perdió en la asunción, en la ida, 1 a 0, y en la vuelta ganó 2-1, por ello jugaba en penales, y en penales se impuso el decano, ganando su tercera estrella continental, ganando la Copa Libertadores de América, por tercera vez en su historia. Y la última ocasión que Olimpia llegó a cuartos de final, y ganó justamente, fue ante el rival que le va a tocar en este año 2023, una coincidencia claramente grata, para Olimpia, que es Fluminense, en aquel momento, en el partido de día habían empatado 0 a 0, y en la vuelta fue 2-1 para Olimpia, había comenzado justamente así como empezó, ante Flamengo aquí en Asunción, con gol en el madrugar del partido de Fluminense, pero la vuelta fue dada gracias a Juan Manuel Salgueiro, quien hizo un gol de penal y otro de tiro libre para dar vuelta a la serie, y con ello Olimpia avanzó a semifinales ante Independiente de Santa Fe, en lo que fue semifinal 2-0 aquí en Asunción, y en la vuelta terminó perdiendo 1-0, pero con ello avanzó a su séptima final de Copa Libertadores. Sabemos que Olimpia jugó 7 finales, la de 60 perdió, la de 79 ganó, la de 89 perdió, la del 90 ganó, la del 91 perdió, la del 2002 ganó, la del 2013 perdió, y según las cuentas, y la alternancia que tiene Olimpia en cuanto a la Copa Libertadores, cuando llega a la final, claro, falta habían dos fases, pero para mí, Olimpia pasa fácil, el Fluminense, porque el Fluminense no es un equipo muy complicado, que digamos, no tiene muchas herramientas, de un equipo de posesión, sí, verdad, pero creo que Chiqui Arce sabe plantear partidos, para destruir el juego del rival, principalmente conociendo al fútbol brasileño, donde estuvo varios años de su vida como futbolista, y conoce el mercado y la forma de juego, de los equipos brasileños, y creo que Olimpia está capacitado, por su historia, y porque Fluminense es el hijo de Olimpia, te todo digo porque lo eliminó, en aquel cuarto de final, de 2013, y el año pasado, muy cercano a esto, donde había periodo 3-1, en la ida, ganó 0 en la vuelta, y ganó por penales, aquí en Asunción, y es un antecedente muy cercano, y creo que, tiene la de ganar, Fluminense será el que buscará el partido, pero creo que, por la capacidad histórica, por la mística, por el apoyo de su hinchada, porque los jugadores se la creen, y principalmente, porque tiene, el mismo acontecimiento, de crisis financiera, en la actualidad, creo, que lo limpia, por sacar fuerzas, de todo esto, y vale levantar, esta serie, y va a avanzar, a semifinales, del otro lado, de la llave, está Bolívar, e Inter, dependerá mucho, de la ida, Bolívar fue la sorpresa, de octava final, y destacó para libertad ahora misma, porque estuvo en el grupo, de cerro porteño, para ser un guayaquil palmeiras, estuvo como líder, hasta la quinta fecha, llegó en la sexta, en donde definió, ante, el cuadro de palmeiras, que lo recibía en Brasil, luego en los 4 a 0, ahí vimos el poderío, del cuadro de palmeiras, pero Bolívar, en un quedado final, ganó 3-1 en la ida, perdió 2-0 a la vuelta, pues yo, como dije, en aquella tanda de penales, antes de que comience, yo veía, como un mejor candidato, en penales, a Bolívar, y se cumplió eso, ganó el Bolívar, y causó la primera sorpresa, destacó para libertadores, en esta fase mata-mata, después, lo hizo, el Deportivo Pereira, eliminando a Alimente del Valle, cada vez me convence más, que es un equipo de Copa Sudamericana, porque cada vez que juega, la libertadores, salvo en los 2016, que llegó en la final, la mayoría de ocasiones, ha decepcionado, ferió 1-0 en Colombia, y terminó volando, 1-1, en Ecuador, y, con ello, el Deportivo Pereira, es el rival del Palmeiras, que creo que, le ha metido un baile, al Deportivo Pereira, pues eso es, otra cosa, y en la serie de Bolívar, Inter, creo que, hay que ver mucho, que pasa en la ida, porque en la ida, se jugará, en La Paz, y luego en Brasil, y dependiendo del resultado, que saque el Bolívar, que, tiene un buen porcentaje, de victoria, y efectividad pura, allí en, en Bolivia, los cuatro partidos, que ha disputado, en la Copa Libertadores, ha ganado, le ganó al Palmeiras, le ganó a Cerro, le ganó a Barcelona, y le ganó a Atlético Paranaense, veremos, si sigue con ello, pero yo creo, que si pasa el Bolívar, Olimpia, llegará, a su octava final, de Copa Libertadores, y posiblemente, tenga, un 51%, de ganar, su cuarta, Copa Libertadores, eso es todo, muchas gracias, y se va a estar otra ocasión, chao, chao,